Carlos Baca dio declaraciones sobre la situación que vive James, el 10 colombiano necesita mantener la cabeza fría al momento de contemplar un futuro alejado del Bernabéu, según su compatriota. Carlos Baca ha sugerido que James Rodríguez ha decidido abandonar el Real Madrid y le ha aconsejado que piense cuidadosamente sobre su futuro. Los rumores sobre el futuro del centrocampista ofensivo se intensificaron después de que el entrenador, Zinedine Zidane dejara fuera del equipo en final de la Liga de Campeones. Manchester, Milan y Chelsea actual campeón de la Premier League han estado relacionados con un posible movimiento por el jugador de 25 años. Baca cree que James podría estar dispuesto a abandonar el Santiago Bernabéu después de una temporada en la que solo fue inicialista, 13 veces en la Liga, aunque no se atreve a asegurarlo. Él está luchando por su lugar como lo ha estado haciendo todos los días, dijo Baca en Dómalo. No es fácil tomar la decisión de abandonar el Real Madrid e ir a otro club, tiene que tener una cabeza fría, que es lo que hace, porque es un profesional. Rodríguez se unió al Real Madrid desde el Mónaco en 2014 y ganó dos ediciones de la Liga de Campeones, así como un trofeo de Liga en sus tres años en el club.